Que buena vista tenes cuando me pones a cuatro patas Si se entera de esto mi papá te mata No te doy la gracia pa' que me digas ingrata Mírame suave que soy fragilita en dulce, una mina delicata Este es mi método, gordo agarrate Mira mi truco, bicarfo y no te mate Cocino tu corto y quito mate Con mi yo genero debate Una perra sorprendente, curvilínea y elocuente Magníficamente colosal, extravagante y animal La que sabe se aprovecha, a tu cucu yo le doy mecha Que te guste es normal, me buscaste lo vi en tu historial No puedo evitar ser maravillosa, dame la golosina que estoy golosa Soy un desayuno continental Tienes que escucharme con delantal Lene, tu novia se puso pegajosa Veníme de frente, arreglamos las cosas Hago un delivery de comunal Ladro que ladro, no tengo bozal Quiero ver a esos gallitos matando a una cucaracha Cuando caramelitos nena se me empachan Pa' decir la verdad no necesito estar borracha Tú eres tida barata, no me bajan las bombachas Esta muchacha es clara y contiza Tengo de tu pizarra en la tiza Le saqué la piscera albiza Vendo mi alma por una pizarra I'm a, I'm a, I'm a, I'm a nasty girl, fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gile a mí me la mastic I'm a nasty girl, fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gile a mí me la mastic No, no, no no requiring No, no require No care No, noацию NoOW No 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 Gracias.